Igual un récord de Cristiano Ronaldo, empató una marca brutal del portugués, una que había conseguido con el Real Madrid y ahora también está en poder de Erling Haaland y la logró con el Manchester City, CR7 era el único jugador que más rápido había conseguido, 100 goles para un club, lo había hecho en 105 partidos con el Real Madrid, el 7 hizo 100 goles en 105 juegos con los merengues, una marca brutal, pero ahora Haaland también la logró, lo consiguió en la misma cantidad de partidos, 105 juegos con el Manchester City y también llegó a 100 goles, anotó uno ante el Arsenal para empatar el récord histórico, para igualar a Cristiano Ronaldo, para ser los futbolistas que más rápido han llegado a 100 goles con un club y ambos lo hicieron en 105 compromisos